También le puede preocupar si está infectada con COVID-19 pudiera afectar a su bebé. Por lo que sabemos, no parece que los bebés pueden contraer el COVID-19 en el vientre. Los bebés que tienen COVID-19 se infectaron después del nacimiento al estar cerca de los miembros de la familia que están infectados. El CDC recomienda minimizar la exposición de los bebés a personas que puedan estar infectadas, creando una separación física y manteniendo una distancia de dos metros o seis pies siempre que sea posible. Usar mascarilla cuando estén cerca y lavarse las manos con frecuencia. Haga que estas medidas formen parte de su rutina diaria y limite el contacto familiar con su bebé a solo los padres o un cuidador esencial. Ahora no es el momento de mostrar a su bebé a los demás.